Hoy se retira del fútbol un señor, un ejemplo dentro y fuera de la cancha y en este día tan especial le queremos dedicar este pequeño homenaje Atención que va el corner va, se adelanta Pavón, se cierra Armani, el taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y gol de River, y gol de River ¡Gol! Javier Pinola nació en Olivos un 24 de febrero de 1983 Lo que nadie se imaginaba era que este pequeño muchacho llamado Javier iba a ser jugador de fútbol y que literalmente la rompería y dejaría todo en todos los clubes que jugó Por el año 2000 arrancaría su carrera, debutando nada más y nada menos que en Chacarita, club que enseguida se adaptó Estuvo dos temporadas y dejando una huella de 45 partidos y un gol para él Ahí, automáticamente, ya se fue para Europa El equipo que lo elegiría sería nada más y nada menos que el Atlético de Madrid Donde acá al ser muy joven casi ni jugó, pero le sirvió de experiencia y se volvió de vuelta a Argentina para jugar en Racing Club de Avellaneda En Racing estuvo desde el 2003 hasta el 2005, dejando una marca de 54 partidos y un gol Y acá lo compraría un club alemán y la verdad yo no sé si seguir hablando Porque lo demás es historia, jugaría nada más y nada menos que en el Nuremberg de Alemania Pinola llegaría como un jugador más Nadie se imaginaría que un argentino podría ser ídolo en Alemania Pero sí, Pinola fue la excepción Al llegar se puso la casaca y nunca más nadie se la pudo sacar Jugó todas las temporadas, 10 años consecutivos Dejando una huella de 289 partidos y 10 goles en el club Desde el año 2005 hasta el 2015 se vistió con esa camiseta La verdad, una locura Pero eso no es todo Pinola se convertiría en ídolo La despedida sería emocionante La gente corearía su nombre Y... Una tribuna llevaría su nombre Después de toda esa gloria Volvería para Argentina Con mucha experiencia 15 años de carrera Y 11 de ellos en Europa Se podría decir que venía para ya transitar su último tramo de carrera Ficharía para Rosario Central Club que estuvo 2 años Y todos los equipos automáticamente se lo querían llevar La técnica y la disciplina de Pinola era imprescindible Los jugadores no lo podían pasar Tal vez de piernas, él no era muy rápido Pero cuando el rival hacía 10 pasos Pinola con uno te cortaba Como dijo Xavi algún día Para jugar al fútbol Tenés que ser mucho más rápido de mente que con los pies 53 partidos para él en Rosario Y ahí sonaría el teléfono de Pinola ¿Saben quién lo estaba llamando? Adivinen Era el gran Marcelo Daniel Gallardo Que lo quería en River Para transitar el 2017 que tenía por delante Y que quería que Javier sea un pilar en el equipo Sí, permitite emocionarte Ganó 8 títulos en total Incluyendo la final más deseada por todo el continente Que era nada más ni nada menos que ganarle a Boca al Madrid ante los ojos del mundo 146 partidos y 8 goles para él Fue la marca que Javier dejó en el equipo millonario Hoy Javier Pinola se retira del fútbol profesional Un jugador que además de patear y defender la pelota Era un líder en el vestuario Un tipo honesto que le enseñaba valores a los más chicos Nunca vas a escuchar a nadie Pero a nadie hablar mal de Javier Pinola Al parecer esta semana lo presentan como parte del cuerpo técnico de Martín de Michelis Sucesor de Gallardo Por lo que va a seguir ligado al club de Núñez A las buenas personas y a los buenos profesionales Siempre les va bien Tenés mucho éxito por delante Suerte Javier ¡Gracias!